En este video nos vamos a dar cuenta de que tan preparado estoy para cambiar mi equipo y saber si conozco los movimientos de todos los personajes, ya que si muero en una partida estoy obligado a elegir un nuevo equipo totalmente aleatorio para intentar ganar alguna partida y al final del video vas a ver el mayor fracaso al usar el level 7 de Gogeta Super Saiyan 4. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. Bueno me mató el vellito, si es que no me dropea que no creo. ¡Ay si me dropeo! ¡No! ¡Ay mierda! Muy buena, hizo muy buen delay. Delay. ¡Ay cabrón! ¡Wow! No sé por qué no me pegó ahí pero... ¡Bendecido! Estoy bendecido y agradecido con el de arriba. Creo que lo voy a dropear. ¡No! Perfecto. ¡Level 1! ¡Ay no sé si mata con el level 1! ¡Ay perfecto! ¡Perfecto! Y ya lo matamos con level 1. ¡Perfecto! Ganamos la primera partida, así que vamos por una más gente. ¡What the fuck! ¡Level 3! ¡Claro que sí! Ya me sé los grabs, así que... Bueno, no hizo falta. Y ganamos la segunda partida, gente. No nos cambiaron de equipo, pero bueno. Vamos a ver si otro jugador tiene la suerte de que me cambie el equipo. La suerte o la habilidad. Pues gente, me emparejó con la misma persona. Vamos a ver si esta vez tiene suerte de matarme. Esto lo deja positivo. Va a llegar por arriba. ¡Ay! Otra vez. ¡Reple! ¡Ah no, perro! ¡Ya no! ¡Ya no! Y vamos a sacarle bastante vida porque lo empezamos con 2M. Y aparte lo estiramos con la asistencia. Aquí le ponemos al cobrón, el bardo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dragon Rush! ¡Dragon Rush! ¡Dragon Rush! ¡Ay! Muy buena. Bueno, no tanto. ¡Ay! Ahora sí. No me pude mover de ahí. Y me mató, ¿verdad? Me mató mi personaje. ¡Ok! ¡Uy! Es mal refleca ahí, la verdad. Y me va a sacar, pues, prácticamente el personaje. Ya me sacó mi personaje. A menos que lo dropeé, que no creo. ¡Oh! Lo dropeó. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Vámonos aquí! ¡Ah! Lo estás viendo, perro. ¡Ay! ¡Puta madre! Bueno, me morí. Nos quedamos sin el vellito. Todavía tiene sus tres personajes. ¿Otro? ¡Ay, perro! ¿Qué estabas haciendo? Ok, ok. Lo voy a matar con... ¿Dos barras o una? Una, ¿verdad? No, dos. ¡Chale! ¡Chale, gente! Quería gastar solo una barrita. Pero bueno, no pasa nada. ¡Opa! Ya me morí. Bueno, no. Este fue el afortunado que nos cambió el team. Y tuvo la bastante habilidad para cambiármelo, ¿eh? Así que voy a buscar otro equipo. Ahora selecciono algo random para... Pues para cambiármelo. Y ahora nos vemos. Muy bien. Como nos humillaron en la partida anterior, vamos a tener que cambiar de equipo. Así que para eso vamos a esperar unos cinco segundos para escoger un personaje aleatorio por fila. Y luego la asistencia, pues ya, también random. Así que vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ay! Tenemos al Black. Cuatro, cinco. Cooler. No sé usar este personaje tampoco. Cuatro y cinco. Bueno. Cuatro y cinco. ¡Eh! Bueno. Bueno. Todavía se puede ganar. Bueno, esta persona lleva un equipo bastante... Bastante curioso. Bastante de tener cuidado. Y yo tengo un equipo bastante de mierda. Por no decir el más mierda. Pero bueno. Tenemos el vellito. A ver si nos hace un poco el paro para salvarnos. A ver qué podemos hacer con este equipo. Ok. Ahí tenía que usar el M. Ok. Eso salió bien, la verdad. Aquí lo puedo continuar con esto, ¿verdad? Sí, con la asistencia. ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Va a cambiar seguramente. Voy a esparquear. ¡Ay! ¡Wey! Muy buena esa. Yo quiero aprender a hacer un poco mejor eso. Porque sí está... Sí es bastante útil. Ok. Voy a cambiar al vellito, la verdad. Porque... A ver, ¿lo regresó? O sea, lo... Lo... No, no. Nada. Ándale, perro. Bueno. Este... Estamos en bastantes problemas. No les voy a mentir. Pero a ver qué podemos hacer. Ay, no. Me jodan. Bueno, menos mal. No se murió el otro. Bueno. Se murió. Ay, nos queda solamente el vellito. Yo creo que sí le puedo hacer comeback, pero va a estar muy complicado. No sé por qué hice superdash sabiendo que el puto simio este hace... Tranquilito. Que el simio este hace el autocombo y... Se fuma todo. Bueno, voy a intentar el 50-50 a ver si me sale bien. Voy a intentar backdash. No, no me salió. ¡No! No brincó. Bueno, perdimos. Voy a intentar con otro equipo a ver si me toca algo decentito. Y ahora nos vemos. Pues bueno, la partida anterior solo fue una demostración de que necesito mi equipo para ganar. Pero bueno, vamos a intentar con otro a ver si nos toca algo mejorcito. Algo que ya haya usado anteriormente o que le sepa más o menos. Así que vamos a contar una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Broly Z. Perfecto. No necesito más. Ya con esto tengo la partida ganada. Tres, cuatro y cinco. Puta madre. Otra vez cooler. Dos, tres, cuatro, cinco. Vegeta base. Bueno, no lo sé usar, pero... Pero lo he usado. Así que vamos a intentar ganar la siguiente partida. Y ahora nos vemos. Ay, Dios mío. ¿Por qué me tocan estas personas a mí? Cinco millones de puntos. Y el mensaje del WhatsApp es el Víctor que quiere jugar al parche. Ahorita le parto a su madre. Bueno, vamos a intentar ganar con el Broly. No llevo nada bueno en este equipo más que el Broly Z. Pero vamos a intentarlo. Ay, no. Encima el tipo lleva al Gotenks que le ha de saber, pero increíble. Y ya lo estoy viendo. Ay, mierda. No alcanzé a hacer el pisotón. No mames. Dios mío. Dropeame, por favor. Pero... Ay, ay. Voy a esparquear mejor, ¿verdad? Antes de que me lo mate. Ok. Tengo la asistencia C. Ok. A ver si conecta la asistencia del cooler. Ah, también llevo la C del cooler. Ay, cúbrete al otro lado. No. Esa mierda, man. No sé cómo cubrirme a este tipo. Ay, me lo estaba viendo venir, pero... Dije, si lo tiro rápido, no creo que le dé tiempo a nada. Pero como que lo estaba... Súper machacando. Wow. ¿Qué mierda es eso? No conozco los movimientos del Gotenks. Por eso me cuesta tanto... Pelearle. Pero aparte de que llevo unos personajes... Que no tengo ni puta idea de cómo se usan... Me está metiendo una vergüiza. Y me va a matar sin barras, ¿verdad? Bueno, sin barras, sí, iba a decir. Sin... Este... Sin level 2. Pero no, sí lo tiro al final. No iban a alcanzar a llegar los fantasmas. Wow. Wow. Incredible. Ya me morí, ¿verdad? No. Ah, ok. Se lo tanqueó la asistencia. Bueno, ya perdí otra partida con un equipo de mierda. Mira el pendejo este. Se va a tirar el mono, ¿verdad? Ay, quise hacer reflejo. No sé si me pegó el ki o me pegó él. Pero bueno. La verdad no le pude hacer nada porque el tipo le sabe demasiado. Y aparte el Gotenks no me lo conozco. No me conozco ni mis propios personajes, los que llevo. Y bueno, vamos por otros personajes. Así que ahora vengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, perro. Siete, ocho, nueve, diez. Broly, ámonos. Siete, ocho, nueve, diez. Ay, perro. Level, level. Level, level. Level. Amigo, no le di. Ah, bueno. Bueno, este. Amigo, no le di. Lo tiró hacia abajo el baby. Pero bueno, el tipo se suicidó. Así que, muy bien. Ay, no le dio. Lo hice muy lento, amigo. ¿Por atrás? No, por enfrente. Lo hice muy lento. Ya van dos que fallo, eh. No usa asistencia. Eso es lo que me estoy dando cuenta. No puede ser. Amigo. ¿Por qué todos los levels de esto los fallo? Ay, amigo. No, pues a cargarlo otra vez. Ay, amigo. ¿Para dónde lo tiro? Para allá. Por fin. Ay, se está laggeando. Tiró el cable. Por fin. Bueno, amigos. Por aquí lo vamos a dejar. Por fin le pegué un level 7. Y nada. Ya saben. Si les gustó este tipo de videos. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Activen las notificaciones. Para no perderse el nuevo contenido. Escríbanme en los comentarios. Si quieren una segunda parte. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!